Ojos vinílicos, deseos elásticos, alma de acrílico, sonrisa de plástico, labios de melamina, besos virtuales, palabras de licra y caricias de látex. Y con su voz de celofán, dice que es su forma de poder enfrentar sin armas auténticas a esta realidad sintética. Tan real, tan común es un juego, tan artificial que no parece extraño, y así va con sus brazos de velcro, corazón de reflor y mirada de nylon. Risa de kármica, lágrimas cínicas, pose de cámara, emociones químicas, planes de silicona, nervios de pvc, amores de neopreno, amigos.jpg. Y con su antara de maniquí, dice que es su forma de poder existir sin gestos auténticos, sin gestos auténticos, en un entorno sintético. Tan real, tan común es un juego, tan artificial que no parece extraño, y así va con sus brazos de velcro, corazón de teflón y mirada de nylon. Cuidado que el fuego derrite ese plástico. Cuidado que el fuego derrite ese plástico. Porque la pasión no se siente con los polos Tan real, tan común es un juego Tan artificial que no parece extraño Y así va con sus brazos de melcro Corazón de nefron y mirada de nylon Cuidado que el fuego derrite en plástico 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 Oh 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 Gracias.